Hola a todos, estimados amigos, bienvenidos hoy en este día 22 de septiembre del año 2022 a Tendencias Reales por Forex Analytics. Les habla Leandro Andrada y es un placer nuevamente estar aquí con todos ustedes en este webinar de repaso técnico educativo que hoy toca Forex. El otro día estuvimos analizando las posibilidades del mercado cripto de criptomonedas y hoy toca Forex. Entonces, lo primero, antes de comenzar, por supuesto, dar las gracias a todos los amigos que me están acompañando en vivo y en directo. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y, bueno, pues también, por supuesto, agradecer a Forex Analytics y al Brokerate Cup, que recuerden que es el patrocinador del evento, que está patrocinando, bueno, pues la membresía de Forex Analytics totalmente gratuita durante esos tres meses si quieren formar parte de la comunidad de traders de Forex Analytics. Bueno, aquí tienen mi información de contacto, arroba leanco, a través de Twitter, también arroba leanco cx, también a través de Facebook, también a través de la cuenta de Forex Analytics, en Facebook como leancoforex, bueno, también en Forex Analytics, por supuesto, en Facebook. Tienen una amplia variedad de formas de contactar conmigo por si acaso desean algo, quieren alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda que tengan sobre los temas que tratamos o, bueno, pues simplemente para charlar, bueno, pues son todos bienvenidos. Gas natural. No, no voy a empezar hoy con el gas natural. Solo quería ver cómo abría la vela, que es que acaba de abrir esta vela impresionante el gas natural, que sigue con total disciplina, casualmente, nuestro sistema de trading. Luego nos analizamos con mejor, más profundamente. Nueva línea, nueva línea, tenemos nueva línea, esto es genial. Bueno, vamos a comenzar como siempre, no me quiero desviar de la forma en la que hacemos los webinars. Lo primero, vamos a analizar el dólar, el índice del dólar. Pero antes del índice del dólar, había situado aquí el dólar yen. Madre, intervención brutal, intervención brutal del BOX en el mercado de divisas. Impresionante. Ya lo comentaba yo esta mañana en Twitter. Le decía, cuidado con el dólar yen por encima del 145. Está corriendo sin control, sin lógica, sin cabeza. El BOX ha metido la mano. Fíjense qué desplome impresionante. Impresionante desplome del dólar yen. Bueno, madre mía, madre mía, una vela de mar de 550 puntos. Madre de los 100, bueno, casi 146, ha ido a los 139. Aquí ha metido la mano y, bueno, pues intervención total y brutal. Y, lógicamente, lo sufren todos los cruces del yen. Bueno, estas cosas ocurren. Ocurren en el mercado de divisas y, además, ocurren sin avisar. Lo peor que nos puede pasar, que alguna vez lo he comentado, porque viví en directo aquel desplome. Muchas veces lo he dicho, ¿eh? Que viví en desplome, pero en directo lo viví, del Banco Nacional del SNB, el de Suiza. Ese dólar franco hizo un pedazo de vela increíble. Bueno, pues lo peor que nos puede pasar es que estemos operando, como ejemplo, ¿eh? Lo digo como ejemplo, en 5 minutos o en 15 minutos, con 20 puntos de, o con 10 puntos o 5 puntos, lo que sea, de stop. Y llegue el BOG, hago una intervención y salte, salte. Por ejemplo, que estemos comprados y el precio no cotice en ese rango donde nosotros tenemos el stop. No haya cotización, no haya negociación, que lo he visto. Haya un hueco, salte por encima y, lógicamente, la pérdida, como pensarán ustedes, va a ser mayor. Es decir, no va a ser exactamente los puntos que nosotros habíamos pensado, ¿no? Luego, con estas cosas hay que tener precaución, mucho cuidado, tener las ideas muy claras. Entonces, normalmente, si hacemos operaciones en diario, eso, bueno, pues es más difícil que nos ocurra, ¿no? Nuestro control de riesgo, que además incluye, hablo de puntos, pocos puntos, lo del Banco Nacional de Suiza fue una gran excepción, ¿no? Si hablamos ya de stops, por ejemplo, a 100 puntos, como los stops nuestros diarios, operaciones en diarias, como las que hacemos aquí, bueno, pues esas son operaciones más tranquilas y, por supuesto, bueno, la probabilidad de que eso no suceda, pues es infinitamente mayor, ¿no? Está claro. Bueno, vamos a comenzar con el DXY, que ha movido también, lógicamente, el BOG, pues todos los cruces del Forex, a su antojo, tratando de fortalecer. Se estaba devaluando demasiado el yen a su modo de ver, ¿no? Bueno, nosotros vamos a continuar con nuestro sistema de trading, tampoco vamos a darle importancia excesiva a esas cosas, ¿no? Porque nosotros, y desde aquí, tendencias reales, conseguimos controlar el riesgo. Llevo muchos años en los mercados y, bueno, pues he vivido circunstancias como la de hoy, como la del otro día, y aquí seguimos. Luego, eso significa que, bueno, pues algo bien estaremos haciendo, ¿no? Bueno, si nosotros conseguimos controlar, como decía, el riesgo correctamente, dentro de nuestra cuenta de trading, no apalancándonos demasiado y controlando el riesgo, por ejemplo, en un time frame, en un intervalo, siempre digo, bueno, bajar de 30 minutos, porque, bueno, pues 30 minutos, efectivamente, se vuelven un poco caóticos los movimientos y, aparte de eso, las comisiones de los brokers, bueno, pues ya nos comen. Entonces, no tiene sentido bajar de 30 minutos. Necesitaría, en diagramas de tiempo inferiores a 30 minutos, necesitaría unos rangos, unos rangos de puntos para, precisamente, amortiguar los costes que tiene la operación, las comisiones de los brokers, pues demasiado elevados que realmente no los hay. Por ejemplo, no es lo mismo ir a por 100 puntos con una comisión de, por ejemplo, 2 puntos, eso supone un 2%. Sin embargo, si vamos a 10 puntos con una comisión de 2 puntos, y andar por 10 puntos, eso supone un 20% de comisión sobre la misma operación. Operación, es una operación, la que fuera, un 20%. Es impresionante ese subidón en comisiones. Eso no puede ser. Al final nos ahogarían las comisiones. Poco rango en puntos, poco rango en puntos tenemos para beneficios. Descontando comisiones, descontando pérdidas, resulta que, al final, nos damos cuenta que estamos trabajando para el broker solamente, en esos intervalos de tiempo, luego, mucho cuidado, mucho cuidado con elegir correctamente su sistema de trading en los intervalos. Eso es fundamental. Bueno, vamos a comenzar en diario este DXY, que, bueno, por ahora nosotros seguimos en zona de compras. Sí, es verdad que el BOX ha removido un poquito el Forex, pero por ahora el DXY, bueno, pues todo lo que se ha movido prácticamente lo ha recuperado. Para nosotros seguimos, bueno, antes de nada, por supuesto, el indicador de ciclo de mercado, la medida de 34 exponenciales aplicadas a los máximos, ya lo da por hecho, aplicadas a los cierres y aplicadas a los mínimos. Entonces, recuerden, el indicador de ciclo de mercado, si los precios están por encima, bueno, pues trato de enfocarme en posicionar de compras. Lógicamente, las negras las uso precisamente para tratar de posicionarme al día siguiente, bueno, pues en intradía, o tratar de buscar simplemente mis oportunidades en compras, excepto en rango. En rango, ya sabemos que lo que hago es esperar. El rango es cuando el precio, bueno, pues se sitúa dentro del ciclo de mercado y el indicador de momento, que validación de líneas. Cuando se fractura una de nuestras líneas, miramos si se produce con momento. Si es en zona de ventas, es decir, que el precio está por debajo de mi ciclo de mercado, por este área de aquí, apuntando a ventas. Si es encima de, en la zona de compras, apuntando a compras, es decir, por encima. Aclarado eso. El DXY, por ahora, zona de compras, hasta que, bueno, aquí dibujamos, podemos dibujar el rango en el intervalo 108-10. 109-10, esos 100 puntos aproximadamente para el DXY, en el que, bueno, pues estamos por encima. Además, este intervalo actualmente de rango, fíjense que coincidiría con una importantísima área. Es decir, que si el DXY viene a visitar este área, en principio, cuidado, porque es una importante área en la que ya fue resistencia. Y aquí exactamente, bueno, pues tuvimos una serie de velas, bajos, soporte, bueno, y hacia arriba. Luego, este sería, estando el precio por encima, un importante área en principio de soporte. Si se fractura el área, lógicamente entraríamos en zona de ventas. ¿Se puede fracturar el área? Bueno, tal vez. Acaba de subir otra vez, nuevamente, los tipos de interés, la reserva de edad. Ya estamos, me parece, que en el 3.25. Estábamos en 2.5, subo en 0.75, 3.25. Importante revalorización del dólar, nuevamente, respecto del resto de monedas. Avisó que lo iba a hacer y lo ha hecho, y dice que lo va a hacer la siguiente vez. Bueno, ya veremos hasta dónde nos lleva. Mientras que la FED siga con esa política, la Reserva Federal de los Estados Unidos, bueno, pues tendremos dólar fuerte para dar y tomar. Vamos a ver cómo podemos lidiar con todo esto. Si nosotros bajamos a intradía, a H4, bueno, pues actualmente no tenemos ninguna posibilidad. Fíjense que la última posibilidad de compras que tuvimos en el DXY, bueno, pues era una línea de rango estrecho y no nos interesa ahora mismo esa línea de rango estrecho. Ahora mismo, actualmente, nos situamos en la última vela, pivote de máximos, que no tendríamos ningún inmediato a la izquierda superior para poder trazar nuestras líneas y poder ir a líneas de compra. Las únicas, fíjense, líneas de venta, pivote, si me ha realizado un pivote de mínimos que consumiera toda la izquierda inferior, bueno, yo podría trazar esta línea, que para nosotros sería una línea de venta mal situada, lógicamente, estaríamos en zona de compras. Y, bueno, con una tendencia tan fuerte, pues no nos íbamos a proponer vender, ¿no? En este caso, las operaciones, nosotros que somos, o al menos yo, que soy un trader tendencial, de tendencia, pues tenemos que tratar de, con nuestras configuraciones de precios, continuar la tendencia. Que eso no significa que no tenga un riesgo. Por supuesto que tiene un riesgo. Lo que significa es que si el precio adquiere la tendencia que, bueno, se supone que está en ese lado, bueno, la posibilidad de llegar a los niveles de recompensa siempre serán mejores, más rápido, ¿no? O tendremos esa posibilidad. Al menos, ¿no? El riesgo siempre existe, siempre, pero la posibilidad de llegar a los niveles de recompensa más alejados, esos Fibonacci donde se producen los mejores riesgos o recompensas, es 1 a 3, es 1 a 5, operaciones en tendencia. Esa es la idea. No es otra. Por hoy, por ahora, el índice del dólar, aunque no tengamos configuración de precios, de posibilidades de compras hoy, tendríamos que estar a la espera, lógicamente, con nuestros patrones. La posibilidad de continuación la tenemos. Aunque el índice del dólar, como digo, borré sin querer el área, no era mi intención, bajase al área que habíamos escrito al principio, este área, bueno, pues sería un importante área de soporte. Luego, por ahora estaría soportado. De hecho, me llama la atención la cantidad de días que estuvo en el rango. Luego, me extrañaría muchísimo que lo fracturara a la primera. Seguramente produciría un nuevo rebote. Luego, cuidado con este índice del dólar, que todavía está fuerte. Vamos al dólar peso. Increíble. Este dólar peso es heroico ya, heroico. Para mí es, vamos, no he visto nada igual. No sé si serán las remesas que se envían desde otros países. No sé lo que será. Sinceramente, simplemente leo el gráfico. Y el gráfico me dice que es una auténtica y genuina pasada este dólar peso. Es decir, fíjense la fortaleza, la fortaleza que tiene el peso ante ese fuerte dólar. De las pocas, de las pocas monedas que están aquí aguantando, que ya se tenía que haber situado hace mucho tiempo. No cumple nuestras correlaciones el dólar peso de dólar fuerte. Fíjense que el dólar peso, al ser el dólar la primera moneda de este cruce, pues yo lo hubiera esperado ya hace mucho tiempo, en este lado, en esta zona de compra, lógicamente, por encima de nuestro ciclo de mercado, que lo tendríamos ahí. Aquí he dibujado una posibilidad de líneas de compra. Implicaría un peso débil, pero no, no. De peso débil, nada. Aquí tenemos esta fortísima resistencia. Esta fortísima, muy, pero que muy fuerte resistencia, que ya, bueno, la venimos siguiendo, webinars, varios webinars anteriores, y aunque, bueno, pues no cumplamos las correlaciones con el índice del dólar y realmente no podamos utilizar este instrumento para hacer, bueno, operaciones, pero sí que es interesante analizar que la fortaleza, para mí, positiva, muy positiva para, en general, toda América. Vamos, y si algunas monedas replican al peso, pues más, ¿no? Más positivo todavía, que realmente, ante esa fortaleza del dólar, su moneda no se devalúe. No se devalúe y pueden adquirir, bueno, pues, o importar materias, pues a un coste, bueno, pues más bajo, ¿no? Eso siempre es bueno y positivo, ¿no? Si, pues maíz, pues comida, pues energía, lo que corresponda, ¿no? Al final, muchas de las materias primas cotizan en dólares. Entonces, bueno, eso es muy bueno, ¿no? Que es lo que precisamente nos está pasando en Europa. En Europa muchas de las materias primas cotizan en dólares y ¿qué nos ocurre? La devaluación tan fuerte del euro, pues claro, ni que baje el gas natural un poquito, ni que baje el petróleo, ni lo notamos. Se lo come la devaluación del euro. Lógicamente, como cotizan dólares, si el euro vale menos respecto del dólar, volvemos a, hay que volver a pagar, ¿no? Esa es la idea. Por eso me alegra mucho ver esta fortaleza tan inmensa. El caso es que aquí el dólar de peso, ya lo hemos analizado alguna vez, fíjense qué soporte, qué resistencia, qué resistencia, qué resistencia y qué resistencia. En este área, este área es un área de congestión, fortísima resistencia. De hecho, yo creo que en algún webinar hemos estado ya en esta resistencia tan potente. Recuerdo, por ejemplo, el primero por aquí, que decíamos, madre mía, increíble que no sea capaz el dólar de vencer al peso y situarlo en su zona de compra. Lógicamente, ¿no? Estaríamos hablando de subida, de este cruce y de la devaluación del peso. Pero no, no, no puede con él. Y, bueno, pues seguimos en zona de ventas. Y, bueno, mientras que estemos en zona de ventas, yo, ante una pequeña, fíjense, con la fortaleza que tiene el peso, con una pequeña debilidad que muestre el dólar, aunque esté en su zona de compra, bueno, la posibilidad de este 127,2 realmente está ahí, que es la proyección de la línea que tuvimos de, se lo recuerdo rápidamente, de este pivote de mínimos. Con su inmediato a la izquierda inferior, aquí lo tenemos, que produjo una fractura, que se produjo una fractura, bueno, claramente se produjo con momentum, ahí lo ven ahora mismo, que se produjo negativo, bueno, es de lo que recuerdo, de lo que, pero efectivamente se produjo en negativo. Y, bueno, rebote al área de control, impresionante 78,61. No podemos hacer esta operación, no cumple las correlaciones, pero el que no cumpla las correlaciones no significa que no sea real lo que estamos viendo. Yo, como trader, prefiero optar por otros instrumentos, pero la posibilidad de que llegue al 127 está sobre la mesa, ¿no? Este dólar peso que sigue muy fuerte. De hecho, yo les, bueno, yo recomendaría que si realmente se observa una debilidad del dólar, nos vayamos a este dólar peso, pero de inmediato, ¿eh? Porque es una de las monedas que más fortaleza respecto del dólar está teniendo, porque no se está dejando de evaluar. Por ese motivo, imaginen lo que puede suceder si el dólar muestra una pequeña debilidad, pues lógicamente que el cruce automáticamente se pueda ir hacia abajo y el peso se revalorice enormemente, ¿no? Bueno, pues estaría bien, la verdad. Pasamos al cruce del dólar australiano, cruce del dólar americano. Aquí, en nuestro intervalo de diario, hemos llegado al 127,2%. Voy a hacer un zoom mejor. 127,2% exactamente, bueno, a este nivel de aquí abajo. Hoy, y ha habido, lógicamente, un rebote, porque los niveles de proyecciones de nuestras líneas, nuestras proyecciones, por ejemplo, estábamos proyectando el otro día esta línea con este pivote de mínimos en este rebote que hizo el precio, fractura con momento, rebote al área 88, bueno, si no nos dio cada uno con la plataforma que tenga, pues a lo mejor no nos dio entrada directa, ¿no? Teníamos uno en H4, también se lo recuerdo, un intervalo de tiempos, pero bueno, es igual. El caso es que con un buen seguimiento igualmente, pero aquí el 127,2% de diario, al final, nuestras proyecciones de ventas son importantísimos, niveles, importantísimos niveles de soporte, realmente, que le ha demostrado una vez más, ¿no? El precio ahora mismo está atrapado, está atrapado entre esta potente resistencia, bueno, y su soporte de 127,2%. Desde mi punto de vista y hablando ya de trading exclusivamente, pues fíjense que seguimos por debajo, seguimos por debajo de el ciclo de mercado, es decir, que estamos en zona de ventas, el ciclo de mercado, bueno, las posibilidades de compras para este dólar australiano, para mí, comenzarían a partir de este nivel, es decir, que si, bueno, pues el dólar australiano cambia y se sitúa en su zona de compras, bueno, comenzaría a buscar mis pivotes de máximo, lógicamente, y hacia arriba, mientras que se sitúa en zona de ventas con esa fortaleza y estemos en zona de ventas, con esa fortaleza del dólar, ¿qué puedo esperar? Bueno, pues un rebote, puedo esperar un rebote a la zona de resistencia y continuación de movimiento, eso es lo que realmente puedo esperar, continuación de movimiento, ¿puede haber un rebote? Sí, puede haber un rebote, que bueno, si podemos en intradía tratar de aprovechar ese rebote, yo desde el webinar en tendencias reales, estando un instrumento en zona de ventas, pues busco ventas, si no hay posibilidades, pues espero, que es mucho mejor, ¿no? Esperar, aquí tenemos la operación, bueno, que comentaba, lo del otro día, bueno, aquí teníamos este pivote de mínimos, se me mezclan un poco ahora las líneas de diario con las de H4, por ejemplo, estos Fibonacci que se queden en diario, que son de diario, bueno, lo de las demás líneas me da un poco más igual, bueno, las podemos incluso, no pasa nada, las podemos incluso directamente eliminar, y así termino antes, y ya está. Me refería a este patrón de precios que estuvimos viendo el otro día, bueno, pues, que continuábamos, ¿no? Que por cierto, el otro día nos quedamos ahí con el euro dólar y llegó a saltar en la invalidación, lo vamos a ver ahora en el 61.8, ¿no? No así ha sucedido con el dólar australiano. Esto lo podíamos haber pensado, podíamos haberlo intuido, podíamos haber averiguado de alguna manera que el euro podría saltar nuestro nivel de invalidación y el dólar australiano había menos posibilidades que saltara el nivel de invalidación, pues sí, sí, de hecho lo estuvimos hablando. Recuerden el análisis que hicimos del euro respecto del dólar australiano. ¿Quién era de los dos el más débil? El dólar australiano. Luego, esa pequeña fortaleza que ya decíamos en el webinar que estaba teniendo el euro, bueno, ha sucedido de llegarnos al 61.8, ¿no? Este, sin embargo, bueno, pues el dólar australiano aquí, que hicimos igualmente esta configuración de precios, fíjense aquí, fractura con momento clara, bueno, primer rebote al área de control, segundo rebote, prácticamente al nivel 78, fíjense, un 70, no llegó por nada, por muy poquito, apenas exactamente cuatro puntos, por cuatro pips no llegó, perfecto nivel. Aquí, 61.8, recuerden, e invalidación primer nivel libre en zona de compras es el 61.8. Fíjense, 78 como entrada, menos cuatro pips, no llegó, pero bueno, se le acercó bastante, 78 prácticamente como entrada, 61 como invalidación, que tenemos en el perfecto 161.8, aquí lo tenemos, un 1.5, a 5, esto es un 1 a 5, increíble, esta es una de las operaciones, ¿importaría algo tratando de capturar una operación 1 a 5 que el euro dólar? Bueno, hacemos una operación, ojo, recuerden un detalle, que no se nos escape, que cuando yo hablo de el 1%, normalmente hablo en diario, si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer intradía, habría que hacer particiones, ¿eh? de ese 1%, alguna vez lo hemos comentado, si no hago particiones de ese 1% que nos puede pasar, pues que nos descapitalicemos mucho más rápido de lo que teníamos previsto, lógicamente, si nos apalancamos demasiado, el factor de ruina, luego, cuidado con eso, porque eso es muy importante, es decir, que si, por ejemplo, nosotros tenemos 50, una cuenta, es como ejemplo, porque, pongo este ejemplo por facilidad de número, nada más, 5.000 dólares, al 1% 50 dólares, y voy a hacer 2 o 3 operaciones en intradía, bueno, pues o 4, pues divido esos 50 dólares y de cada operación hago 12 o 13 dólares en intradía, lógicamente no estoy con esos 50 dólares, imagínense, me salen 3 o 4 operaciones en intradía, 50 dólares, la pérdida o ganancia, claro, la ganancia es genial, pero imagínense que enlazamos una racha negativa de 3 operaciones, perdemos un 3 o un 4, 4% al día, recuerden que el trader, el trading funding program de Forex Analytics es en la máxima pérdida al día, no podemos estar en esas pérdidas, en mucho dinero, en muchísimo dinero, no podemos estar automáticamente, por ejemplo, el trading funding program de Forex Analytics, entre sus cuentas reales, estaríamos expulsados, o sea, eso no podemos hacer ese tipo de operaciones, nosotros si pretendemos lo que ser es traders reales, bueno, pues hay que controlar correctamente el riesgo, el 1%, hacemos particiones, cada uno, bueno, pues el capital que tenga, es así, es mucho mejor, si mañana, mañana va a haber más mercados, no hay que agobiarse, mañana hay más, si hoy no nos salió, mañana seguro que nos puede llegar a salir, si no tenemos capital, ya les digo que no, porque hemos terminado, tenemos que, el capital es lo más preciado que tiene una empresa, pero nosotros como traders, no, una empresa, en general, gente emprendedora, con sus recursos técnicos, sus recursos humanos, su capital, es importantísimo, ¿no? Luego, bueno, pues aquí tenemos este dólar australiano llegando impresionante al 1,5, y el euro dólar, lógicamente, en la misma réplica de H4, que vimos, voy a hacer un zoom mejor, que precisamente, bueno, pues era una de estas líneas, que estoy moviendo, perdón, que estoy moviendo, la posibilidad, bueno, ya hizo un amago, aquí, de saltarnos el stop, en ese pivote, bueno, no nos saltó el stop, pero les recuerdo que en la conferencia, bueno, cuando estábamos haciendo la conferencia, pues precisamente, estábamos, que me acuerdo perfectamente, en esta, en este conjunto, ¿no? Que decíamos, bueno, 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 estamos apuntando para arriba, y efectivamente, fíjense, qué besito le da al 61.8, y esto nos hace estar fuera de la operación, luego, hubo un desplome, pero, tenemos que ver que, este desplome, este movimiento tan brusco del euro dólar, ya no era, de nuestro sistema de trading, porque nosotros, tenemos que cumplir, el control de riesgo, totalmente, y estábamos fuera, el precio nos había sacado, del mercado, la fractura, todo había ido bien, habíamos tenido, este pivote de mínimos, este pivote de mínimos, con su inmediato a la izquierda inferior, hubo la fractura con momento, en esta vela, claramente con momento, aquí lo pueden ver, ahí está, ahí está, momento negativo, posterior, pequeño rebote al área de control, impresionante resistencia, ahí se ve la resistencia, de hecho, era una resistencia, de históricos incluso, fíjense, importante resistencia, 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 pero bueno, llegó resistencia, resistencia, luchándolo, y al final la fracturó, la fracturó, no saltó al esto, realmente la fracturó, para ir a por nosotros, este euro dólar, nos puso la invalidación, encima de la mesa, y luego, bueno, pues, se desplomó, acto seguido, hasta el nivel prácticamente, 161,8, ahí lo pueden ver, como le da un besito al nivel, igual que ha hecho prácticamente, ahí lo tiene, bueno, si no llegas por un punto, ahí, como igual que ha hecho el dólar australiano, cruce con el dólar americano, pero hay que ser lógico, esto es, lo bonito, del webinar de tendencias reales, que al final, podemos hacer, realmente, el seguimiento, de lo que ocurrió, bueno, pues, aquí tenemos una operación, que salimos por pérdidas, ahora mismo, el euro dólar, estaría igualmente atrapado, de hecho, fíjense que estamos, sería mal momento, para buscar ventas, observen, estaríamos, bueno, atrapados, en una parte, bueno, podemos tener esta banderita, o este, una parte de canal, estaríamos, en la parte baja, ¿no? sería conveniente, tener un rebote, para volver a tratar, de buscar la tendencia, en el euro dólar, ¿no? La idea es que, cuando nosotros, hacemos una posibilidad, de ventas, tenemos que asegurarnos, siempre, eso es, siempre, que, lo hacemos, en resistencia, no en un soporte, por ejemplo, esta operación, era muy buena, resistencia, además, no lo dice el precio, claramente, resistencia, 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 de hecho, bueno, a veces, pasan, no hay certezas, en los mercados, siempre hay, un riesgo, tenemos que aprender, a controlar, ese riesgo, con, el apalancamiento, insisto, muchísimo, muchísimo, en ello, bueno, pues a veces pasa, dispara el stop, el nivel de invalidación, y luego, continúa el movimiento, bueno, nosotros, no tenemos que ir corriendo, detrás del precio, tenemos que esperar, a nuestras configuraciones, si una sale por invalidación, bueno, pues no pasa nada, a estudiar tranquilamente, el gráfico, y a buscar otra, desde cero, no correr, porque parece que, y la perdí, en qué hora, que me saltó el stop, no, desde cero, y hay que volver, bueno, pues como la del dólar australiano, que hemos visto, libra dólar, continuamos con la libra dólar, bueno, esta libra dólar, clarísimamente, periodo descendente, que también, recuerden, esta libra dólar, débil, más débil, que el euro, que lo estuvimos también, analizando, de hecho, si nos vamos al cruce, del euro dólar australiano, por ejemplo, todavía está, en zona de compras, todavía está, en el soporte, bueno, que estuvimos analizando, el otro día, me refiero, a esta línea, de compras, y al soporte, del anterior webinar, ¿no? ya estamos en zona de compras, y, importantísimo soporte, que tiene, ahí está, ese dólar australiano, ese cruce del euro, con el dólar australiano, este, es el gráfico, que les decía yo, que nos daba una idea, que, la fortaleza del euro, respecto del dólar australiano, había más posibilidades, que nos saltara el stop, respecto del dólar americano, en el euro, que en el dólar australiano, ¿vale? por esa fortaleza, que tenía el euro, respecto del dólar australiano, lógicamente, con la libra, también nos sucedía lo mismo, fíjense, el euro, que fortaleza, respecto de la libra, esto simplemente, significa, que la libra, está, aún más débil, que el euro, respecto del dólar americano, luego, si hay que elegir, uno de los cruces, tratemos de buscarlos, en la libra, en la libra, siempre en la libra, las posibilidades, por ese motivo, ¿no? Porque el euro, está un poco más fuerte, que la libra, por el gráfico, que acabamos de ver, ¿no? Es importante, manejar un poco, estas correlaciones, entre las diferentes divisas, en libra dólar, en h4, posibilidades, las únicas, que me está dando, actualmente, el gráfico, son posibilidades, de compras, fíjense, tenemos, pígote de máximos, de hecho, está fracturando, en zona de ventas, en zona de ventas, líneas de compras, están fracturando, por ejemplo, aquí tenemos una línea fracturada, claramente, en zona de ventas, bueno, nosotros no, no vamos a hacer este tipo de operaciones, porque no son operaciones tendenciales, y cada, ya sabemos que cada línea tiene su área, ¿no? Son perfectamente las líneas dibujadas, con pígote de máximos, pero luego, cuando analizamos con el resto de indicadores, nos damos cuenta, que no corresponde a un área de compras, la línea para estar en área de compras, tendría que haber estado, por encima del ciclo de mercado, ¿no? Bueno, el kiwi, el kiwi, continuando, el dólar nozelandés, continuando con, con la libra, con, el dólar australiano, esa similitud del dólar australiano, incluso se ha, ha perdido el 161,8, al perder el 161,8, ya saben que puede ser, bueno, motivo de resistencia, posibilidad del kiwi, en intradía, al siguiente nivel, al siguiente nivel, al 188, somos traders tendenciales, si hay un, una configuración de precios, de continuación de nivel, al nivel 188, como siguiente posibilidad, fíjense que buena era, las equivocaciones de, las equivocaciones, bueno, pues están ahí, ¿no? Las equivocaciones, de decisión, decisión, ¿se acuerdan? Tomamos la decisión, equivocada, fíjense como, estaba el kiwi, en este área, aquel webinar, impresionante, impresionante, pierna, ¿no? Que, movimiento descendente, que hizo el kiwi, bueno, pues, ese dólar, que parecía que iba a ir, a la zona, de soporte del canal descendente, ¿se acuerdan del webinar? Pues, ahí estábamos nosotros, pensando, bueno, estábamos en rango, preferimos no tomarlo, y al final, se fue para abajo, no pasa nada, porque para eso está en intradía, luego, tratamos de buscar, y de hecho, en alguno, los hemos encontrado, ¿no? en H4, luego, posibilidad del kiwi, todavía de descenso, de continuación, por ahora, 161,8, como, nivel importante, de resistencia, dólar, CAF, impresionante, debilidad del CAF, esto es lo que realmente necesitamos, o al menos, lo necesitamos, lo necesito yo, debilidad del CAF, para que no me cueste tanto, la energía, simplemente, por eso lo decía, no por otro motivo, necesitamos debilidad del CAF, la debilidad del CAF, esta debilidad del CAF, el CAF al final, como, el Canadá, Canadá, dólar americano, respecto al dólar canadiense, Canadá al final, es un país, en el que su energía, el gran exportador de energía, de barriles, bueno, tiene ese tema económico, ¿no? en relación con esas materias primas, y al final, lógicamente, la fortaleza de las materias primas, esa es fortaleza del CAF, la debilidad del CAF, implicaría, bueno, pues, ya saben, correlaciones, esa debilidad de la energía, ¿no? Por eso, yo hoy quería, a ver, a abrir, ¿no? con ese gráfico, que me pone contento, la verdad, al ver el gas natural, ¿no? Luego, distinto está que mi moneda, por ejemplo, si nosotros tenemos que importar gas natural, pero, en este caso, el euro, se devalúa respecto del dólar, pues, mal vamos, pero si tenemos ahí el peso, el peso mexicano, por ejemplo, u otra moneda, aguantando fuerte, y no se devalúa, pues, eso sí que se va a notar, ahí eso sí que se va a notar, la moneda, en fin, es que esto, al final, no solo es la propia materia prima, hay más, hay más, hay más variables, por dentro, ¿no? Bueno, la posibilidad de este dólar, CAD, está claro que le ha llevado al 161,8%, de nuestro nivel de Fibonacci, bueno, afronta la primera resistencia importante, ¿no? Tendríamos ahí una resistencia, y el 127,2%, en principio, para mí, sería soporte. La fortaleza del dólar, respeto del CAD, bueno, me voy nuevamente, ahora ya sí, vamos a analizar bien este GANNAT, este GANNATURAL, que, que bueno, pues, la verdad es que es interesante, hemos llegado al 127,2%, qué pena, qué pena, que no, que, bueno, se quedó a las puertas del nivel 78, ¿eh? Se quedó ahí, esto, viendo esto, nosotros, tenemos que pensar, realmente, que el área de control es el área de resistencia, sí, es verdad, que el nivel 78,6, ideal, es el nivel ideal para nosotros, como entrada, y muchas veces se consigue, pero otras veces no lo vamos a tener, y va a hacerse el movimiento sin nosotros, si lo estamos esperando. ¿Qué solución hay? ¿Qué solución hay? Bueno, lo primero, ver este potentísimo área de resistencia, déjense aquí, resistencia, aquí soporte, bueno, de este hombro, cabeza a hombros, que estuvimos analizando, fractura de nuestra línea, pivote de mínimos, inmediato a la izquierda inferior, fractura clara con momento, aquí tengo el indicador de momento dibujado por debajo del gráfico, pero lo pueden ver ahí, el Osman, fíjense, es el mismo indicador, con el 12,26,9, con el negativo, luego, ahí también lo pueden ver, y efectivamente se produjo fractura con momento, y rebote, pequeño rebote al área de resistencia, bueno, a veces el precio llega y otras se quedan las puertas, ¿qué podemos hacer? Pues lo que hemos comentado muchas veces, dividir la operación en varios micro lotes o mini lotes, partes de los cuales, bueno, pues podemos entrar en el nivel 88 y dejar, dejar la mayoría de ellos al nivel 78, esto ya es control de cada uno, si uno decide, no, no, yo nivel 78, bueno, pues nivel 78, mejor riesgo recompensa, pero tenemos que pensar que va a haber operaciones que nos vamos a quedar sin hacer, simplemente por querer llegar a nivel 78, a veces la ola perfecta, pues tarda en llegar, o no será, eso es importante, otro detalle de gas natural, estamos proyectando la primera línea, pero hay otra, hay otra línea, otro pivote de mínimos, si me quedo en la última vela, aquí observo otro pivote de mínimos, que consume a toda la izquierda inferior, bueno, podemos hacer, esta, esta nueva línea, esta, que estoy moviendo, esa nueva línea, que también podemos tener su control de riesgo, y ya van dos, ya van dos, eso para mí es positivo, siempre que empezamos a ver líneas fracturadas y enlazadas, es muy bueno, fíjense que esta línea, al principio es una línea de soporte, y al fracturar se convierte en resistencia, por lo que, bueno, cualquier movimiento hacia la línea, es una posibilidad de entrada en cortos, lógicamente, en el área de control, para lo cual tenemos que mover los niveles Fibonacci, ya lo sabemos, al siguiente pivote, que lo ha hecho, ahí le tendríamos, aquí tendríamos el nuevo 100%, en el punto más cercano a la fractura que se ha producido con momento, ahí lo tienen, el indicador de momento, a lo mejor no lo ven bien, es una cosa que tengo ahí dibujada en amarillo por debajo, ¿dónde estás? Que no te veo, aquí, 12.26.9, a ver el color si está en negro, para que se vea mejor, y lo dibujo normal, ahora ya está, dibujado normal, como siempre, y por debajo, se ve claramente, bueno, aquí se ve claramente la fractura del Osma, de hecho el Osma se produjo, bueno, se introdujo por debajo de cero, y no lo ha perdido, cualquier línea por ahora, tenemos momento, momento de ventas, para el GANAT, ¿no? Objetivo real de GANAT, sigue siendo lo que hablamos, estos 5, o 5.747, por ahora, ese para mí, ¿por qué es un objetivo real? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí, ¿por qué es este y no cualquier otro? Pues, muy sencillo, es una proyección de Fibonacci, pero hay más, hay más cosas, no solo eso, porque, bueno, podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa con la proyección de Fibonacci? Pues que coincide, coincide con niveles importantes, niveles de potentísima resistencia, vuelta resistencia, vuelta resistencia, apoya la vela como soportiva hacia arriba, y luego viene a buscar este área otra vez, juega un poquito alrededor, y luego se va para arriba, la posibilidad de que venga a venir, que llegue a buscar el NatGas, el 161.8, este nivel, ese es el motivo, no solamente que sea un nivel de Fibonacci, sino que coincide, es coincidente, lo interesante, es que nosotros estamos analizando esta parte del gráfico, y coincide con otras partes del gráfico, en los históricos, eso es lo interesante, de los estudios que hagamos, luego nueva posibilidad, con este porcentaje, 161.8, de esta nueva línea, nuevo área de control, hago un zoom, para poder verlo mejor, voy a llenar esto de rayas, mejor muevo las que ya tenemos, porque si no, van a ser demasiadas rayas, tomo la del 78, y tomo la del 88, y las sitúo en los niveles, para verlo bien, bueno, pues aquí, volvemos a ver efectivamente, que ante un pequeño rebote, que hiciera el Garnat, lo necesitamos, necesitamos, para no correr detrás del precio, para tener un correcto riesgo de recompensa calculado, ese es el motivo por el que lo necesitamos, si corremos detrás del precio, pues al final, las cosas no nos van a ir bien, porque el riesgo de recompensa, va a ser cada día distinto, eso no puede ser, tiene que ser siempre el mismo, yo cuando me grabé eso a fuego en la cabeza, cambió mucho mi vida de trader, les lo aseguro, se lo aseguro, porque miren, o sea, muchas veces los traders, cuando empezamos, nos enfocamos en que queremos acertar, claro, claro, si está muy bien, si todo el mundo quiere acertar, todo el mundo quiere siempre estar 100% acertado, pero hasta que no te mentalizas que eso, es imposible, porque son probabilidades, entonces, como son probabilidades, no se puede siempre estar acertado, al no estar siempre acertado, tienes que tener algún mecanismo, de control de tu cuenta de trading, que además, facilitarte, bueno, pues, una longevidad, es decir, que mañana hay más días, y pasados hay más días, es decir, el factor de ruina, el apalancamiento, aparte de cuidar eso, tienes que buscarte un mecanismo, para que todas, 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 las operaciones sean exactamente iguales, todas, en riesgo, recompensa, de tal forma, que si yo riesgo, mi riesgo es uno, y fallo, mañana, pueda llegar a ese tres, de la misma forma, de la misma forma, vuelvo a arriesgar el uno, y llego a tres, si un día hago riesgo uno, y resulta que, no llego, a recompensa, más que uno, otro día, me quedo, que no llego a la recompensa, ni siquiera a uno, otro día, bueno, pues podría llegar a tres, al final, estoy mezclando, algo, en la ecuación del trader, que cuando, vaya realizando operaciones, me voy a dar cuenta, en que estoy fallando, me voy a dar cuenta, y si no me doy cuenta, en que estoy fallando, lo que me va a suceder, es que voy a perder, todo mi dinero, eso, lo tengo claro, al final, voy a perder, porque, entre las que pierdo, y las que no gano, lo suficiente, no van a amortiguar, la ecuación del trader, para estar en beneficios, esa es la idea, entonces, este área de control, del NatGas, para mí es, perfecta, aunque falle, porque, ya produjo soporte, produjo soporte, produjo soporte, produjo, claramente, resistencia, produjo, soporte, 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 con una línea, además, anterior, bueno, vino a testearla, como resistencia, y hacia abajo, si volviera nuevamente, a testearla, como resistencia, nueva operación, con objetivo, 161, nivel de invalidación, por ahora, 50, no me permite, el sistema, introducir al 61, fíjense, que está en rango, necesito el primer nivel libre, en zona de compras, zona de compras, comienza ahí, ahí la tengo, si, lógicamente, cuando se produzca, si es que se produce, que no tiene por qué producirse el rebote, y el NatGas, continuar, bueno, pues no será mía la operación, yo la tengo que buscar, en mis niveles de riesgo, eso, o nada, prefiero nada, antes de asumir un riesgo excesivo, o pequeña recompensa, no merece la pena, entonces, si en el NatGas realmente va a mis niveles de control de riesgo, invalidación, 50, si el ciclo de mercado me sitúa el 61 en zona de compras, optaré por el mejor riesgo de recompensa, voy a tener 78, 61, mucho mejor, sería un 1 a 3, y un 1 a 5, con el 50%, como punto de invalidación, donde debería de calcular yo, el número de lotes, entre el 78 y el 50, de esta operación, tendría el 1 a 3, un 1 a 3, al 161, que no está mal, es el, límite, admisible, por el sistema del riesgo, porque al final, también buscamos un 1 a 3, vale, hay que saltar al 127, pero, eso es admisible, no es admisible tener el 1 a 3, más allá de 188, eso no es admisible, pero, al 161, bueno, es admisible, luego vamos a ver, y a esperar a ver qué, es lo que realmente, Gasnat, quiere hacer en la, siguiente operación, bueno, vamos a ver, qué dice Forest Analytics, también de todo esto, que estamos estudiando, que, que de la plataforma, bueno, recordarles, que los 10 primeros al día, por un dólar, la pueden tener, y que precisamente, Cap, el broker, nos está patrocinando, el evento, con esto, es decir, que por un tiempo de 3 meses, pueden tener, la plataforma, gratuita, ¿cómo? Pues creándose una cuenta, desde aquí, se crea la cuenta, depositando 500 dólares, que siguen siendo suyos, eso es importante saberlo, siguen siendo suyos, es decir, que no es un pago, es que yo soy un trader, tengo un broker, y es capital, para trading, simplemente, y, por querer trabajar con ellos, bueno, pues tienen esos 3, esos 3 meses gratuitos, ¿no? Vamos al panel de control, dentro de Forest Analytics, hago click, bueno, el de aquí, sí, brutal, si es cierto, que está, por ahora, bueno, por ahora, no está ni por encima de la R1, ni por debajo de la S1, es decir, está estable, pero es tremendo, tanto en el corto, como en el largo plazo, Forest Analytics, 5 tipos de análisis, me sigue dando, 2 en verde, y bueno, pues todavía fortaleza, el oro, no hemos visto el oro, madre, el oro, volvemos a la plataforma otra vez, que me salto siempre el oro con el dólar australiano, el 1.700, lo situamos en semanal, recordando, nuestro 1.700, recuerden, el 1.700, que es el nivel que nos habíamos marcado, y el 1.830, bueno, estando por debajo del 1.700, es una potentísima resistencia, está claro, y el 1.830, que lo dibujo rapidísimamente, ya está dibujado los dos niveles, en los cuales establecíamos como rango del oro, realmente pensábamos que iba a ir hacia arriba, bueno, en zona de ventas, en zona de ventas, por encima de ese 1.700, el otro día ya vimos la posibilidad de esta línea, que tenemos, línea para nosotros, de venta, potentísima, que está por debajo de ese 1.700, interesante, si el oro, si el oro automáticamente, el oro hace ese pequeño rebote, a precisamente la línea, o nuestro área de control, ahí lo ven, sería una operación de ventas, ventas oro con stop, claro, en el 61.8, es decir, que estamos en una espiral descendente del dólar australiano, del oro, de los metales en general, sobre todo el oro, el que más correlación tiene del dólar neocelandés, vale, ese no va con los metales, pero tiene correlación, más bien el sector primario, pero la economía de Australia y Nueva Zelanda, están interrelacionadas, ese es el motivo por el cual uno, se sigue muy bien al otro siempre, cuando uno le va bien, al otro le va muy bien, cuando uno le va a regular, al otro le va también regular, y por supuesto, el dólar K, ya lo hemos comentado, con las materias primas de las energías, en general el garnet, y el petróleo, el oro, por ahora debilidad, el dólar australiano, debilidad también en el oro, estaríamos esperando, como digo, este rebote, si se da, al área de control, precisamente este 1700, echando vistazo, bueno, pues, a semanal, haciendo un zoom menos, bueno, pues el oro perfectamente, podría venir a buscar, fíjense, los 1000, en el nivel 161.8, los 1620, 1614, tendríamos, tendríamos, pues, un nuevo, soporte, ahí, tendríamos, un nuevo soporte, en torno a ese nivel, ¿no?, que podría coincidir, con los históricos, anteriores del oro, vamos a ver qué es lo que sucede del oro, a ver si pudiera haber ese rebote, y podemos hacer nuestra operación de cortos, en el caso del oro, ¿no? En el caso del barril, seguimos en zona de ventas, ya el otro día, comentábamos, este canal descendente, de, del barril, y que, bueno, pues una vez tomado, podría llevarnos, nuevamente, a la parte alta del canal, ¿no? Seguimos en zona de ventas, en el barril, además, apoyados por GAN Natural, mientras que, no lo he comentado, pero vamos, mientras que GAN Natural, esté por debajo, de su ciclo de mercado, lógicamente, seguiremos buscando ventas, mientras que el petróleo, igual, aquí está su ciclo de mercado, ahora, lo tendríamos en el 98, bueno, 99 prácticamente, seguiríamos buscando ventas, cualquier movimiento, a la parte alta del canal, tratando de buscar nuestras líneas, ya vimos el otro día, la posibilidad de esta línea, analizando el riesgo, y salía un riesgo recompensa, malísimo, ¿qué podemos hacer? H4, H1, bajar a esa intradía, y tratar de buscar nuestras configuraciones de precios, a favor del movimiento, ¿no? Que estamos, dentro de un canal descendente, es decir, realmente continuación del movimiento, ¿no? Que eso es lo que deberíamos de esperar, y el SP500, mercado de la bolsa americana, o a la palo terrible, del mercado de la bolsa, del SP500, a ver qué dice Forest Analytics, de él, bueno, del dólar peso, la fortaleza también me la refleja, del dólar peso mexicano, SP500, de los cinco tipos de análisis, me está diciendo, que tanto el de velas, como el técnico, cuidado con el SP500, que todavía hay recorrido hacia la baja, aquí lo vemos, todavía podríamos llegar, a la zona de los 3.640, a ver la cotización actual, bueno, 3.700 y algo, podríamos todavía ir más abajo, recordarles, fractura clara, que tuvo el SP500, de nuestra línea de pivote de mínimo, con similato a la izquierda inferior, también les quiero recordar, que tuvimos esta otra línea, aquí nos saltó el stop, igualmente nos saltó la invalidación, del mercado americano, en un webinar anterior, bueno, pues hicimos esta operación, de esta línea, y salió, por igual que el euro dólar, pues salió por invalidación, para que veamos, que las invalidaciones, existen, realmente en los mercados, ¿no? de hecho, igual llegó al 50, saltó nuestra invalidación, y hacia abajo, no hizo ni el cambio, no hizo ni el cambio, pero, se desplomó, luego teníamos una nueva línea, lógicamente, un poquito más abajo, que es la primera, que yo había dibujado hoy, esta la puedo eliminar ya, porque es una línea anterior, que no, nos interesa, y por la debilidad, del mercado americano, bueno, interesante resistencia, que tenemos todavía, aquí, y ahora mismo, bueno, hemos fracturado, hasta incluso, al 127,2%, Forest Analytics, me habla del, 1640, bueno, el siguiente nivel FIBO, para mí, exactamente sería el, perdón, 3640, he dicho, 3612, 161,8%, luego, bueno, bueno, tenemos caída, tenemos todavía, posibilidad de caída, del mercado americano, otro detalle, que quería yo comentarles, he leído, he leído, que ciertos bancos, de inversión, y bueno, no, me da igual quien sea, están recomendando, comprar el oro, a estos niveles, yo, yo, les voy a dar un consejo, si quieren comprar oro, o si quieren vender, oro, tengan, un ciclo de mercado, y esto, creo que ya, lo he comentado, muchas veces, también, del mercado de acciones, americano, y al SP500, porque es que es similar, lo que voy a decir, tengan, al menos, un ciclo de mercado, y si vamos a comprar oro, comprenlo, en el, ciclo, correcto, de mercado, es decir, no sirve, comprar oro, en un ciclo, descendente, bajista, porque, donde el oro, está abajo, puede ir aún más, puede ir aún más, porque, donde el oro, estaba abajo, podía ir aún más, y fue, compren, o tratemos, de tener ciclos de mercado, ese es el consejo, que quería darles, si, vamos a comprar oro, esperemos a, que se sitúe, en zona de compras, no queramos, comprar, y que luego, veamos, que el oro, se sigue desplomando, porque estamos en un, en una zona de ventas, en un terreno, de osos, zona de ventas, en una zona, pues, que, que no es, para comprar, ese es el, el detalle, no, lo mismo, pasa, lógicamente, con el mercado de acciones americano, si vamos a comprar, alguna acción, del mercado americano, que tenga correlación, con el índice, con el SP500, con el mercado, de las 500, empresas más potentes, Apple, la que quieran, da igual, por lo menos, que tengamos un, ciclo, alcista, es decir, que estemos en un, en una zona de compras, no en una zona de ventas, porque, si yo, analizo, desde que cambió, o volvió a cambiar, el mercado americano, aquí, y esto es la réplica, del SP500, respecto de las acciones, igual, fíjense, una vela negra, una vela negra, una vela negra, una vela negra, y otra vela negra, y hoy no sé lo que sucederá, pero las velas blancas, solo son dos, y son testimoniales, y son muy chiquititas, y las negras, son más grandes, luego, el mercado de acciones americano, y está, haciendo movimientos, descendentes, si nosotros, queremos comprar, porque es que, queremos ir dividiendo, o, bueno, que sepamos, que donde hay, ventas, puede haber, más ventas, simplemente, ese era el detalle, ¿no?, que les quería transmitir, al menos, tratemos de comprar, respetando los ciclos, ¿no?, eso es bastante, bastante importante, por aquí, el mercado de acciones americano, Forex Analytics, como hemos visto, de los cinco tipos de análisis, tres, totalmente, en rojo, el dólar, CAZ, y las energías, me interesa ver, qué nos dice, del petróleo, del crudo, ¿no?, bueno, aquí el dólar CAZ, posibilidades, dos, análisis en verde, seguimos con la debilidad del CAZ, y el crudo, ¿dónde estás?, que no te veo, lógicamente, la debilidad del CAZ, implicaría, bueno, el crudo por ahora, en amarillo, me lo está situando en amarillo, no, me dice que no ve, nada especial, en el crudo, bueno, esa debilidad, del CAZ, podría hacer, todavía debilitar más, el crudo, bueno, patrones cerrados, aquí hemos tenido una serie de objetivos, ¿no?, que hemos alcanzado, por ejemplo, hemos alcanzado este objetivo, dentro de la plataforma de Forest Analytics, hay patrones que se han dado, las configuraciones de precios, estos días, ahora hay uno activo, volvemos a tener un patrón activo, vamos a ver cómo, cómo se da ese patrón activo, y bueno, pues tanto Blake, como André, bueno, pues, algunas salen por pérdida, lógicamente, otro, bueno, pues, otros salen por recompensa, Blake, aquí otro por recompensa, interesante, fíjense, en este número, porcentaje, que yo siempre les digo, que no superen el 1%, fíjense, el riesgo, el riesgo medio, de la operación, no debe superar el 1%, porque el trading, sé, sé que se vuelve insostenible, sé que se vuelve insostenible, matemáticamente, se vuelve insostenible, luego, con eso tengan mucho cuidado, el ratio, de riesgo recompensa, por encima de 3, eso supone, que bueno, podemos tener una racha, mala, de una serie de operaciones perdidas, pero, en cuanto, estemos en 2, en 2, simplemente en 2, bueno, pues ya estamos en más 6, controlando el apalancamiento, eso es importantísimo, controlando el apalancamiento siempre, a ver cuál era el gráfico, vías de hoy, de Forex Analytics, bueno, el euro dólar en rojo, bueno, pues aquí, hoy, 22 de septiembre, Forex Analytics, en el horario Londres, bueno, pues estudió, Pauli, estudió este gráfico, y, bueno, pues aquí dio, las posibilidades, si somos traders intradía, de estar, lógicamente, en el mercado, ¿no?, en Forex Analytics, pues determinó eso, ¿no?, ¿eres trader intradía?, sí, bueno, pues trata de enfocarte, en estos cruces, por ejemplo, los amarillos, no los toques, si están, los consideramos en rango para intradía, no los toques, no hace falta meterte con ellos, pero el resto, bueno, pues ahí, ahí los tenemos, ¿no? No he visto, el dólar yen, bueno, el dólar franco, el dólar franco, si se fijan, está haciendo una réplica, lógicamente, potente, de, del índice del dólar, por ahora, yo, está en rango, de hecho, ha venido a dar un besito a la línea, no ha habido ninguna fractura, ni nada, estaríamos en espera, a ver si realmente, fractura, la nueva línea, fíjense, porque esta, esta ya se fracturó, me refiero a la línea de arriba, esta de aquí, sería, es decir, yo estaría analizando, esta línea, vamos a ver, qué es lo que hace el dólar franco, por ahora, estaríamos a la espera, de, de esa fortaleza, o debilidad del dólar, entiendo que fortaleza, por ahora, y si fractura la línea que hemos dibujado, bueno, potentísimo área de soporte, fíjense, aquí lo tenemos, para el dólar franco, ahora actuando como resistencia, ahora no podemos comprar, tenemos que esperar, a que el dólar franco, realmente fracture, el área de, de, de que sería soporte, si el precio está por arriba, ahora sería la de resistencia, igual que, la línea de compras, área de resistencia, ambas líneas, necesitamos esa fractura, y que realmente, el dólar franco, lo tome, como, soporte, tanto una línea, como otra, por eso, siempre, siempre necesito fractura, fractura de precios, sí, con momento, para asegurarme, la posibilidad de continuación, dólar yen, impresionante, el movimiento del BOG, yo no sé, lo que se habrá, o no se habrá gastado, o invertido, el BOG, en este movimiento, pero, bueno, seguimos en zona de compras, el dólar yen, después de esta, impresionante vela, sigue en zona de compras, vamos a ver, que mira, que los próximos días, vamos a estar, en rango, vamos a tener, velas chiquititas, porque aquí, no se va a atrever, nadie, a meter la mano, excepto el BOG, entonces, claro, yo, personalmente, del dólar yen, ahora mismo, estaría fuera, porque, aunque hayamos visto, esta, esta gran, vela de puntos, cuidado, porque, puede ahora, seguirle, mi experiencia, dice que, no va a seguir, una, puedo estar equivocado, ¿no?, unas velas, de poco rango, entonces, bueno, vamos a ver, qué pasa, porque, claro, tampoco podemos, comprar, dólar, vender yen en contra, del BOG, sabiendo lo que ha hecho hoy, entonces, vamos a ser, si no lo sabemos, bueno, vale, nos aventuramos, pero si, controlando el riesgo, y bien, pero si lo sabemos, vamos a estar quietos, vamos a estar a la espera, a ver qué realmente hace el BOG, ¿no?, si yo cambio a H4, bueno, pues estaríamos en zona de ventas, ahora mismo, no hay ninguna posibilidad, de continuación, de la tendencia, la única posibilidad, que me está marcando, el gráfico, sería de esta línea, que para mí, sería una línea de ventas, a la fractura, no se ha producido la fractura, pero lógicamente, estaríamos en zona de compras, o en rango, no podemos, hacer ese tipo, de operaciones, sabemos que deberíamos, de buscar ese tipo, de operaciones, por debajo, de ese nivel, el 139,42, realmente, ese es nuestro ciclo, de mercado, ¿no?, entonces, bueno, en principio, del dólar yen, de este cruce, yo, estaría, fuera, estaría fuera, por lo que comento, no vamos a esperar, a ver, qué es lo que hace el yen, tratemos de buscar, nuestras oportunidades, a favor de la tendencia, pero en otros cruces, en los que no haya, estado manipulándose, ¿no?, es mucho, es mucho mejor, y más aconsejable, así que, bueno, pues, muchísimas gracias, a todos los amigos traders, que me han estado acompañando hoy, en vivo y en directo, ya me despido, recuerden, que bueno, el lunes, pues, volvemos con más tendencias reales, por Forex Analytics, más, más Forex, el martes criptos, y el jueves otra vez, Forex, si desean algo, pues, recuerden, que por Twitter, podemos estar en contacto, todo lo que quieran, o por Facebook también, así que, un abrazo muy fuerte para todos, y que pasen un excelente resto del día, muchísimas gracias, estimado, muchísimas gracias, ya quería yo saber de dónde era mi amigo Eja, que no sabía, no lo tenía claro, ahora ya sí que me queda claro que es de Lima, un abrazo muy fuerte, amigo, y muchísimas gracias, por estar, estimada amiga Laura, muchísimas gracias, ya, ya sí, que sé de dónde es, que estamos en primavera, y cuidado que la sangre altera, ya en primavera, ya estamos en primavera, aquí vamos para el otoño, y allá la primavera, así que a disfrutar del sol, y bueno, dice Laura, que en día están agitados, efectivamente, hay que calmarse, hay que calmarse, ese es mi punto de vista, de hecho, yo como trader, trataría de seguir mi sistema de trading, me olvido del BOG, me olvido, y seguir, ahora mismo no hay oportunidades, si no hay oportunidades, no se hacen, si las hay, nos lo pensamos, nos lo pensamos, con lo que ha sucedido, pero la calma, siempre hay que tenerla, así que bueno, pues que pasen todos, un excelente resto del día, y un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, chao. ¡Gracias!